¿Qué tal señores? ¿Cómo están? Mi nombre es Ricardo Rangel y les saludamos desde La Cueva, Nostro Tairé, en Ciudad de México. Les voy a platicar acerca de nuestros proyectos de cajas acústicas. Estos son unos proyectos para envío que tenemos ya listos. Un poco de paciencia para todos los que ya tienen un proyecto con nosotros, porque tenemos retrasos en las entregas de los equipos. Estos subwoofers JL Audio W0 están agotados. Entonces estamos batallando para conseguir lo que llega y conforme va llegando se van vendiendo. Pero sin embargo, este es un proyecto del que les quería platicar hace tiempo, porque es la manera en la que nosotros trabajamos típicamente las cajas acústicas. La mayoría de las cajas que yo veo en el mercado no cuidan o no toman en consideración el tema del ahorro del espacio. La mayoría de los clientes que nosotros atendemos, por lo menos 8 o 9 de cada 10, es muy importante el espacio o el uso del espacio en las cajuelas, sobre todo en los coches pequeños de nueva generación. ¿Qué hacemos nosotros? Este ángulo es súper importante. Porque este es el ángulo del respaldo que me va a permitir meter la caja acústica lo más profundo dentro del respaldo que se pueda. De tal manera que este espacio cuando metemos cajas realmente se inutiliza. No se puede accesar a él porque la caja va a topar típicamente en la parte alta de la esquina, me refiero. De tal manera que la parte, digamos, que nosotros robamos cuando metemos una caja con este tipo de diseño dentro de una cajuela, es nada más esta parte de aquí. Y el subwoofer trabaja, por ejemplo, por lo menos estos 10 W0s trabajan en un pie cúbico, 0.8 pies cúbicos más o menos. Es el volumen interno neto de las cajas que traen uno. Y estamos hablando de 1.6 pies cúbicos más o menos con la caja que trae dos. Estos son proyectos que nosotros tenemos dentro del catálogo de proyectos para envío de cajas acústicas. Si ustedes quieren, mándenme WhatsApp 5532255611. Ese es el WhatsApp del taller. Y hay dos catálogos que me pueden pedir. Número uno es el catálogo de proyectos en términos de envío. Los proyectos para envío pueden pedírmelo, que son las configuraciones completas que hacemos en el taller, en los autos que luego les muestro en los videos, para que ustedes puedan pedir los equipos. Ya tienen el envío incluido en el precio y recibirlos en cualquier parte de la República Mexicana. El segundo catálogo es el catálogo de las cajas acústicas, donde tenemos diversos diseños de acabados. Hay gente que me pregunta, oye, pero tengo en el catálogo, no sé, un cajón con dos subwoofers. Pero yo tengo un subwoofer, ¿es el mismo precio? Sí, es el mismo precio. Nosotros vamos a cobrar por los acabados y por el tiempo que le invertimos a cada uno de los proyectos. En el sentido de los detalles, pues siempre tratamos de utilizar los mejores materiales disponibles. Y nuestras cajas, ya cuando vienen con el subwoofer, que ustedes lo adquieren con nosotros, vienen también con los conectores cableado en cobre, conectores rápidos para poder montar y desmontar, y TechFlex, que va directamente conectado, por lo menos el cable, hasta la bobina, en el caso del subwoofer. Acuérdense que pueden pedir los catálogos vía WhatsApp, 55-32-25-56-11. Si ustedes quieren visitarnos en el taller para hacer alguna cotización, les invito, con mucho gusto, pasen a visitarnos, por favor. 55-32-25-56-11 es el WhatsApp del taller. Por ahí pueden agendar una cita o pedirme los catálogos para envío. Bienvenidos a la cueva, nos vemos en la próxima.